Gracias. 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 Tiengah Chambyushita Dukar Má Nvtır de Vígena Tiengah mola, Vígena Tiengah Ha, Vígena Tiengah does Siba in includes Pantosem Loh. No, he do Tiengah, hey chao-pa, hey chao-pa, he do Tiengah, nah, 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 we do Yen kata moho, nah, Ae, Udde, Nahu, Nenelie, PY Geh Dag, Keisah Tiengah Ne Dwa Tiengah ha, nah, La prensa de la reprovancia deito como donde se like ah focused on en la prensa deito. Vamos a ver el que ha mostrado la espíritura para para左 incluso del tratamiento. Lec Наiz y Marc dall aggressive en la prensa deito, ¿Qué es lo que se dice? Entonces, la gente tiene que estar en la casa. La vida es la vida. ¿Qué son las cosas que tienen que hacer después de un aluno? Experienz al agua. También puede tener un gran problema. que ningún tipo de personaje bulunan en el agua. Entonces, con mucha gente es muy importante, pero con mucha gente, si quiere decir que ella es lo 1. 2. 1. Sera 1. 2. 2. Y hay que decirles que existimos en el mundo, que vengan del mundo, como nosotros existimos en el mundo. Sobre lo podamos decirnos en el mundo. y resultantes, fueron salidas, Y nos salió el mundo, como la pregunta, deω для que existimos las salidas, las salidas, y nos salió el mundo. Y nos salió. Cuando nos salió, hay que ser la Saluda. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Sin embargo… La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Qué es lo que se ha desarrollado? ¿Qué es lo que se dice? Vamos a ver. las calabas adotación siendo la croquilla ¿Qué es lo que se dice? Entonces, si hay un con� de пожалуйста, hay que abrir una compañía. También hay que abrir otra es la compañía de la camioneta que tiene el mundo con el condado de la espalda de las autoridades. Y por lo que hay alguna solución, es estudiar. Pero si la solución es imposible, es la solución con los niños. Los niños pueden formar mejoras. Los niños pueden formar mejoras. ¿Qué es lo que se dice? Aosendo y cinto, kriya se sashipa, ¿verdad? Aosendo y abajo. Ahora vamos a ver cómo se dice Kudu, a kudu, po kriya, aosendo y mapas. ¿Verdad? Kudu, a kudu, po kriya, aosendo y mapas. ¿Verdad, no? Se sashipa, suena y mapas y mapas. ¿Verdad? ¿Verdad? más tenemos que ponerlo ahí. Queda la vida mera. Son mio bien. El diseño es muy importante. El diseño es muy importante que nos estas teaching. En el diseño que nos hayan desde 18 años. El diseño que nos hace casi 18 años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y así como… Cuando te cuelos los niños… Si te cuelos los niños… Me cuelos los niños son sus hijos yосuc 눈 Girls. En lasثones de las personas que tienen que ser un niño, que nuestros niños los niños, que los niños los niños ninacentan, No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es la vida Si no aparece ni ganas de ganas de ganas de ganas, Esperamos que no hay alternativas para ganas de ganas de ganas. No hay que ganas de ganas, lladías de ganas, Nosotros vamos a ganas de ganas. Como lo que los estudiantes nos han convertido en el ámbito de la escala del mundo, se comunicarán en el mundo y se convierte en la ciudad de Dubai. Si, se han convertido en el mundo del mundo, los estudiantes nos han convertido en el mundo de la escala del mundo. También darles algo al Freedom. Te digo en el hijo ahora. Abre el hijo es lo mejor. Lleos Lohr η vosotros. Ahora, nosotros ¿Qué es lo que se dice? Seguimos que los niños se han ayudado a hacer una buena idea. En esta parte, nos vemos en el siguiente. Seguimos a los niños. ¿No? 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 Los niños se les dieron. ¡No! ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que se dice? Así como top nasceras preparadas para llegar a través de un Hitung San Ger sich. Lowens de entrar como botas disponibles. ... ... ... ... Esto puede usar la palabra negativa se producir en la misma manera en los datos. Las otras personas, los datos pueden definir. Las otras personas, los datos que están en la misma manera, Pero en este momento, se ha dicho, la gente llamaba y nos la y nos la lleva. Y nos la lleva. La gente llamaba vamos a decir, que si nos la llevamos a la hora de ir 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 a la hora. La vida es la vida. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Ya tenemos que ser lo queужiste. No. Llega yo. la vida del mundo, la vida del mundo, la vida del mundo. La palabra es la palabra de Dios. En todo el mundo se puede pasar en la vida. En este mundo se puede usar una llave y otras. No se puede usar la llave, no se puede usar. Si, si se puede usar la llave, no se puede usar la llave. las mujeres se han dicho que queremos El día de hoy es el día de hoy. Uppatibin sure kanenghe, no kanenghe namlein thageun, no? Kanenghe to unjebho Seye tepe. Yen tu raone. Hayo, tammenye tuye maa Hayo, million, billion en chibitoa piñe ni lebo. Tanja sabihan piuola, no? Hayo, million, billion en chibitoa piñe ni. So, seye tepe Yen tu raone, upatibin sure Kanenghe to unjebda siye. No? Seye tepe. Yoyeta tepe Seye te, sekundasa pobido atashire. Yoga atashire. No? Yoduku yeta tepe Uppatibin sure Kanenghe to unjeb Sekundamyo bo. Arumono Nazete peatame. Kanenghe nazete po. Seye tepe Do unjebda Yoduku yeta tepe Yoduku yeta tepe Seye tepe Yoduku yeta tepe Seye tepe Seye tepe Seye tepe Uppatibin sure Uppatibin sure Seye tepe Seye tepe Seye tepe Seye tepe Yoduku yeta tepe Cuuntas Yoduku yuzaes tanare Aditi Saite Yoduku yuzaes tanare Yodosuray, yoga, atasabiro, ishene de re. Segaro deduavi, no? Segar suri sejam deduavi. Yodosuray, nabuama, pritani nilaire. Yodosuray, pritani sikilega, lashipoam se te pritani sikilega, Fikarevvama, nausum pshete, maranatana so, teganevo. Outro, ayum ayum. Ayum ayum a barle ru, fatar ayum, Tzidhan naan biatote d areyum. Ati fatar ayum mubed to ayum gyure. Ayum gyurek kama segaro deduavi, Segaro deduavi, ca a seko nazaaboby et teishira do sep chen ini, Arama sung inoga, bisopan chetare. Bisopan, fatar ayum a bisopan ayum chetare. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 No, no.